Y si te dijera que los amigos imaginarios son reales Y que cuando sus niños crecen son olvidados ¿Están muy feos? Peor, desesperados Una pregunta, para empezar, ¿por qué nuestros niños nos olvidaron? La semana pasada empecé a desmoronarme ¡Le estás acabando el oxígeno del cuarto! Doc, si así va a ser la cosa, solo voy a rodar hacia atrás y voy a enchufarme Ya abrimos una agencia para ayudar a los Amis a encontrar nuevos niños ¡Oh, solo vamos a desaparecer! ¡Blue! ¡Lugar feliz, lugar feliz! ¡Café croissants! ¡Café croissants! Puedo ayudarte ¿Cómo? Soy una niña Tú eres la elegida No, 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 no me la emociones Suerte, chiquilla, ahora todo está en tus manos, sin presión ¡Intriga y misterio! Ojalá funcione Ok, encontremos niños para estos Amis ¡Kid! ¿Qué clase de niño crea un Ami invisible? Puedo encontrar a quien sea ¡Dónde sea! Me escupí en la boca Gracias por hacer esto No le estés viendo el ojo ¿Cuál ojo? Sí, le va a volver a crecer Estoy desapareciendo No estoy listo para esto ¿Y a qué voy a vomitar? ¿O necesito comer? ¿Alguno de las dos? Asco Tenemos que ayudarles Eso vamos a hacer No lo volveré a decir Ponte un pantalón Estás asustando a todos ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué, ya somos socios? Creo que no tenemos que precipitarnos ¡Kid! Mamá decía, mucho dulce no es bueno para tu estómago Pero yo digo que... ¡Oopsi doopsi! ¡Guau! Hasta mis ojos lo olieron Ay, perdónenme Me lloraron los ojitos a ti, ¿no? De lunes a miércoles Mitad de precio En todos los cines Multiplex En todas las salas Todas las funciones Vení a Multiplex Vení a ver tus películas favoritas ¡Gracias!